Apuntamiento de Fidromiancia, efectos de un programa de interdisciplinar. En la provincia es nuestra querida Cecilia Peñacoba, doctora en Psicología, profesora titular, especialista en Fidromiancia y responsable de la unidad interdisciplinar de Fidromiancia de la Universidad Reyes Juan Carlos. Gracias Cecilia. Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes. Espero que podáis aguantar todavía la tarde. Además, estando todos los días con pacientes afectados de Fidromiancia, al menos de esta tía crónica, que estas jornadas se hacen especialmente también pesadas. Lo aconsejaron en estos momentos el viaje. Se levantamos un poquito para respirar. Esperemos que al menos nos sigan para dar visibilidad a una enfermedad que, por desgracia, tenemos todavía que crear un Día Internacional de la Fidromiancia. Quiere decir que algo estamos haciendo mal. En fin. Bueno, yo, mientras estaba en la mesa escuchando a mis compañeras, me entraba una emoción, de que soy psicóloga, me ha permitido algunas emociones, que no puedo remediar. Y es el papel tan duro y tan, si me permitís la expresión, esquizofrénico, que toca jugar a un paciente que tiene este tipo de patologías. O sea, que una persona que venga peinada, bien peinada, haga dudar a un profesional sanitario de si tiene o no determinada enfermedad, que practican muy bien. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Que desde la terapia cognitivo-conductual, científica, que os comentaré, precisamente lo que hacemos es trabajar la emoción positiva en los pacientes. Precisamente les decimos que, pese a que existe un potencial negativo, que la enfermedad minora en todos nosotros, tenemos afortunadamente unos recursos que no debemos esconder. Entonces, qué sensación, ¿no? Es decir, es como si por un lado fuera lo judicial, por otro lado va lo psicológico, y ¿dónde está el paciente? Estamos trofeando y uno ya no sabe ni cómo tiene que comportarse. Es realmente triste. Bueno, quería exponer unas varias cosas, pero voy a tratar de no aburriros tampoco demasiado, y no cantar. Pero sí que creo que hay unas cosas que es importante que reflexionemos en estos foros. Yo creo que es un motivo de orgullo también el hecho de que se organizan estas jornadas, y por supuesto, como el resto de mis compañeras de mesa, quiero agradecer a las entidades organizadoras este tipo de iniciativas. Yo inicié el camino de la Ciroviaje hace 10 años, con la concesión de un proyecto de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, que era extrañísimo que en aquellos tiempos dotaran de dinero para investigar algo como la fibromiagia, que empezaba a sonar, pero que todavía no hacía mucho ruido. Y a partir de ahí, pues realmente me ha apasionado tanto el tema, que no he dejado de trabajar sobre esos aspectos, tanto a nivel de investigación como a nivel clínico. Yo soy profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud, en mi cuadra autónoma, anteriormente he estado en la Facultad de Psicología, y las cosas cambian mucho. Cuando tú llegas a la Facultad de Ciencias de la Salud, tienes la oportunidad de trabajar con médicos, con fisioterapeutas, y entiendes lo importante que es el modelo biopsiposocial. Ese modelo del pecado es el presupuesto. Y luego, con todo el mi respeto existe. No puedo hablar de la uva. Eso, desde mi punto de vista, ya os digo, es absolutamente raro. Y yo creo que ese es el fútbol. ¿Qué ocurre con la fibromiagia? Yo hablo en particular de la fibromiagia, porque he trabajado menos la fatiga de la corona, he terminado en su proyecto cañito, y en cambio en fibromiagia hemos trabajado más. El problema de la fibromiagia es, que no se apopla a un modelo biopsiposo. Pero claro, tenemos que cambiar a los enfermos, lo que tendrá que cambiar es el tipo de tradición. Usted, si sus pruebas convencionales, sus pruebas biomédicas, no confirman lo que tengo, pues el problema está en las pruebas biomédicas, no va a estar en mí como paciente. Voy a crear indicadores clínicos, inmunológicos o radiológicos, que no tenga. Entonces, bueno, yo creo que esa es la clave. ¿Qué está ocurriendo? Como comentaba anteriormente con el tema del cambio de la generalismo, en medicina. En otra era más. Y claro, yo que trabajo con médicos, cuando yo llegué a la Facultad de Ciencias de la Salud, el encargo que me hicieron fue directamente, bueno, tú forma un poquito a los profesionales para que hábrenme con el paciente, le traten bien, sean empáticos. Y yo decía, yo creo que la psicología tiene algo más que hacer. La psicología tiene un papel importantísimo en la etiología y en el pronóstico de determinadas enfermedades. Y eso es lo que os quiero comentar aquí. Y sobre eso es sobre lo que quiero reflexionar. Yo creo que, como todas las patologías, ahí os pongo algunas de las intervenciones más eficaces en fibromialgia. Pero como en el resto de las disciplinas, la psicología también ha dado, bueno, pues, caminos erróneos. En los años 80, por ejemplo, es cuando los psicólogos se empezaron a interesar por la fibromialgia. ¿Por qué? Pues porque era una enfermedad muy interesante para un psicólogo. No había patología orgánica. Y, por lo tanto, lo más obvio era pensar que la etiología, y ojo con la palabra, la causa de la enfermedad, podía ser psicológica. Y ahí comenzaron las primeras teorías que hicieron mucho daño tanto a la psicología como al enfermo de fibromialgia. Al menos no se lo considero. ¿Por qué mucho daño? Pues porque se conceptualizó la fibromialgia como una enfermedad psicopatológica. Daros cuenta que añadimos un apellido a esa palabra patología. Es decir, como una enfermedad que, por lo tanto, pertenecía más a la esfera de la psiquiatría, yo le decía un desorden mental, que no a la esfera de la medicina física tradicional. Afortunadamente, esas teorías, en el ámbito de la psicología, y yo de hecho he sido muy crítica en muchos de mis artículos al respecto, yo creo que deberían en realidad. Yo todavía tengo algunos compañeros psicólogos que hablan de que la psicología es una especie de estrella, y eso me parece absolutamente antirracional y además no está avalado por los modelos científicos. Yo creo que tenemos suficientes publicaciones en fibromialgia como para constatar que se trata de una enfermedad real, real, médica, no psiquiátrica, pero eso no quiere decir que, evidentemente, como cualquier otra enfermedad, tengan un importante papel en los factores psicólogos. No sé si veis la diferencia, pero la diferencia es muy importante, pero la tecnología. Nosotros, y especialmente los profesionales de la salud, nosotros, porque no tengo que demostrar nada, simplemente, evidentemente, además cuando hablamos de fibromialgia, el dolor tiene un procesamiento a nivel del sistema nervioso central, y es una de las teorías más defendidas hoy en fibromialgia, y por lo tanto, el cerebro, ese gran desconocido, está afectado por nuestras emociones, eso influye en nuestro dolor, cómo influye en la ansiedad, en el arrastro de comorbilidad asociada, pero no porque sea la caos, sino porque, obviamente, hay un modelo psicosocial, bio-psicosocial detrás. Para haceros una idea, a mí este tipo de razonamientos me resultan muy sencillos, y cuando la gente se sorprende cuando cuenta estas cosas a foros médicos, a mí me llama especialmente la atención, porque yo estudiaba psicóloga un tanto atípica, yo cuando estudiaba la carrera me interesaban más las enfermedades médicas que las psicopatológicas, no me interesaban esquizofrenia, ni trastornos de personalidad, yo empecé a trabajar en trastornos cardiovasculares, me llamaba mucho la atención que un psicólogo hiciera cosas en trastornos cardiovasculares, pues bien, la ira y la gestión de la emoción tiene un papel fundamental en trastornos cardiovasculares, después también en problemas oncológicos, donde nuevamente, las personas que inhiven emociones tienen un factor de riesgo añadido y obviamente, pues me parecía que el campo del dolor crónico y completamente la fibromialgia será un campo muy interesante para trabajar todos juntos, en el equipo de la salud. Y ese ha sido mi objetivo y desde ese enfoque estoy trabajando a los niveles que puedo. Yo siempre os digo, ya sé que no os consuelo, pero bueno, os digo que al menos las nuevas acciones que tengan fibromialgia se encuentran con algún profesional sanitario que venga de la red Juan Carlos, os puedo asegurar que sabe lo que es la fibromialgia. Los casos clínicos y prácticos que pongo con nosotros solamente imprecian lo que es el laboratorio. Bien, ¿qué abordamos desde la psicología a estas consideraciones previas? Pues realmente la literatura científica pone de manifiesto que por el que incluso el tratamiento farmacológico que simplemente alivia en muchas ocasiones síntomas y con los efectos secundarios que tiene y que además es más apropiado en los brotes agudos, la terapia más adecuada es aquella interdisciplinar que combina fundamentalmente dos elementos básicos. Lo que se denomina terapia cognitivo-conductual, que ahora os comentaré un poquito en qué consiste, y el ejercicio final.